Que roya amigos, sean bienvenidos nuevamente a otro video más para el canal Hoy vinimos amigos a hacer una pesca que me gusta mucho a mi, ya se los he dicho en varios videos Que es la pesca de orilla amigos, la pesca de playa, la pesca de robalo más bien amigos Hoy vinimos amigos nuevamente a la boca amigos, está cerrada otra vez Pero como todos los videos amigos nos vamos a ir tirando por toda la orilla amigos, hasta aquellas palmeras Con suerte amigos pues aprendamos a robarlo El sol todavía está muy muy alto amigos, está altito Tenemos unas dos horas amigos de pesca Ahorita les voy a mostrar amigos, con el equipo que vamos a estar pescando Vean amigos, es el mismo equipo que siempre utilizo amigos Y es con el equipo que van a estar viendo ahorita para en pesca de robalo Es la vara rey amigos, 13 fishing de 8 a 10 Con el carrete 100 a 4000 Y traigo una línea amigos de 15 libras La otra vez amigos vine y el carretito me falló amigos En cuanto llegué dos tiros estaba pegado Pero es porque como es pesca de playa amigos Nos metemos a veces al Aquí lo que es el pecho Y se moja mucho el carrete amigos Y lo que pasó se le quitó toda la grasa Toda la grasa se le quitó Pero pues ahora ya lo arreglamos amigos Ya le echamos grasa y otra está funcionando amigos Vamos a darle amigos, vamos a darle El día se ve muy bueno, está el agua muy muy alta No sé si alcancen a ver que está alta Ahí está el borde Eso puede ser bueno amigos, porque como no está la boca abierta Aquí en los pocitos esto va a tener agua Y puede que haya robalos La manera en la que nosotros usamos las gomas Aquí de playa Se las voy a mostrar Ahí te la estoy acomodando amigos porque acabo de agarrar un robalo Miren, se las voy a mostrar Miren, nomás voy a limpiarle el mango de la barra Le tiramos amigos Y nos lo tiramos pequeños tironcitos amigos A un, dos amigos Le tiramos poquito Dejamos que caiga Y un, dos amigos Así sucesivamente, un, dos amigos Un, dos Esta es la manera en la que a nosotros nos da Nos da animales amigos Aquí en la pesca de playa En otras partes puede ser diferente Pero aquí es la que nosotros utilizamos Un, dos amigos Un, dos Ahí prende el compi rail amigos Ahí te prende el compi rail amigos Algo bien amigos Aquí están los robalitos amigos Agua, agua Peléalo, peléalo Vean amigos Aquí están los robalos amigos Está bueno, está bueno Está bueno amigos Ahí está bueno el robalito Agua, agua Salió peleadores Salió peleadores Están los robalos amigos Ya en este posito van tres robalos Que hemos sacado Bien helado Está bien amigos Vean nomás Un robalito como de kilo y ya Algo bien amigos Algo bien Vamos a tirarle amigos Vamos a tirarle Bueno amigos Pues volvemos a tirarle amigos Y ya saben Cómo se trabaja Un, dos Un, dos No hombre amigo La gente a este posito Ya no ha dado tres animales ahorita Uno se me fue Y agarré uno Y el compi rail otro Señal de que aquí están amigos Aquí están Y la gente Están comiendo unos torones Ahí amigos Bien grande A ver si agarramos uno amigos Para la cura Porque corren bien chilo amigos Los toros Dicimos Está como de kilo no Así está el que se me fue El primero Van a los toros Más chilo Hay que tirarle Hay que tirarle Ahí están bien puestos Le tienen que buscar Nos hubiéramos prendido allá Si nos hubiéramos quedado de aquel lado Pero amigos Aquí en la pesca de playa Es muy importante Por ejemplo Llegas al lugar donde está Y hacer unos tiros Y si no te gusta Si no se ve movimiento De nada Te tienes que estar moviendo amigos Y es lo que estamos platicando Ahorita yo y el Israel De que Así es la forma Pues de pescar aquí de playa Si no lo hayas Encuentras en el lugar Donde está Muévete amigo Muévete un kilómetro Para cada lado Desde el punto donde está Y con suerte Y los haya Como por ejemplo Aquí lo hallamos Ahorita estamos allá En la bus Y no salió nada Y nos vinimos para acá Amigo De aquí lo hallamos Eso es muy importante Amigo Eso es muy importante Amigo 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 Prendimos una, prendimos un robalito Ahí estaba prendido con un robalito Ahí estaba prendido con un robalito como de 2 kilos Está bien buena, en lo seco lo prendí En la pura orilla Está bien buena amigo Es el primero del día amigo Como de 2 kilitos ya amigo, ahorita se los voy a mostrar No se los puedo mostrar ahorita bien porque No tengo en donde soportar la cámara En donde ponerla, pero vean amigo Ahorita se los voy a mostrar por aquí Vean amigo Que buen robalito amigo, como Unos 2 kilos, para no mentirle 2 kilos Bien buena amigo, con la misma goma Una color negra Este robalo amigo se llama prieto El del estero amigo se llama robalo Robalo blanco Y este es prieto La forma que nosotros lo diferenciamos amigo Es aquí mire El prieto Tiene, no se si alcanza a ver Que tiene más chica Esta letita mire Esta espinita Y el robalo blanco amigo El del estero Tiene más grande esto O sea Empieza el más grande aquí A más chico A cambio este Es chico Grande, grande Y ya empieza chico otra vez amigo Así diferenciamos nosotros Los robalos amigo El robalo prieto Ahí en prendito amigo Se ve un puesto bien bueno Vamos a darle para allá A ver si Nos toca rote Perder otros 2 robalitas Están morrones Están de 2 kilos Un kilo Pero La pelea es lo que cuenta Da una pelea bien chila Los robalos No es tanto la pelea Sino como se agarran brincando Pues esa es la emoción Da una pirueta bien chila amigo Y es lo que más se disfruta pues Es que es la adrenalina Que sabes de que En una de esas Va a brincar el robalo Y se te va Y puf Va a tirar la goma Y está con la adrenalina Que no brinque Que no brinque Porque en esas brinques amigo Son muy peligrosos Se sueltan en la mayoría de tiempo Y más estos chiquitos Como de un kilo Se sueltan fácilmente Este es el pocito Este es el pocito Que ahorita les estaba mostrando Este es el pocito Y aquí Aquella esquinita Vamos a sacarle uno Van a ver Vamos a sacarle uno Este es el pocito Con suerte Con suerte Y le saquemos uno Si no lo saco yo Lo va a sacar Mi cumpirrejela Ahí viene atrás de mi Pero al que le sacamos Algo amigo Este pocito Se lo sacaba El pocito Y le saí más Y le saí más que les dije, que les dije que les dije que este pocito yo me voy a sacar uno ojalá no se suelte ojalá no se suelte todavía no he visto que es, que buen robalo que buen robalo que buen robalo casi se soltaba casi se soltaba casi casi se nos hizo vieron como corrí por el el nudo me cerró el nudo el nudo se nos soltó si pero lo alcancé a agarrar otro robalo por el mismo estilo del otro se lo reventó a la orilla y vi como lo alcanzó a agarrar fue falto me lo puede enganchar hay que tener cuidado ahí amigos vamos a sacarlo el mismo estilo que el otro anda contado no, traigo boca de sapo explica en el video que en ese pocito de aquí me voy a agarrar otro que rollo amigos esta fue toda la pesca del día de hoy tuvimos una actividad amigos la verdad muy muy bastante buena tuvimos como unos 5 ataques amigos y lo cual logramos esto nomás 4 robalitos amigos con la misma goma amigos la lástima de que ahora ya se me reventó amigos se me la rompió toda y era la última que tenía voy a buscar en donde las venden porque no me ha tocado verla y voy a comprar amigos voy a encargar a ver que porque la neta le agarré mucha fe a esas gomas yo los días que he venido yo quiero con ella amigos y todos los días que he venido la neta me han agarrado bueno amigos si les gustó el video no olviden suscribirse y darle like y ahí les voy a dejar abajo el link de mi página de feo amigos y pues saludos y y y y y y y